La esposa del ex compañero de Mauro Icardi destrozó a Nara por el romance, son tontos de verdad y griega. Las últimas horas han sido un infierno para Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de su divorcio. Se conoció que ella lo engañó años atrás con un ex compañero. Ante esta situación, Juan Echegoyen se comunicó con la esposa del tercero en discordia para aclarar las cosas. Recientemente se reveló que la morocha tuvo una aventura extramatrimonial con Keita Valde, delantero que compartió equipo con el argentino durante su etapa en el interitaliano. Si bien ninguno de los mediáticos salió a aclarar las cosas, se espera que lo hagan pronto. A través de un hilo de Twitter, el periodista Dimitri detalló la conversación que tuvo con Simona, la esposa del futbolista del Espartac de Moscú, urgente. Acabo de hablar 13 minutos con Keita Valde y su esposa Simona después de la información que salió sobre Wanda Nara. Simona me contó que Icardi la llamó ayer por un mensaje que le envió Keita a Wanda. Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto. Dicen. Ella nunca le devolvió el llamado a Icardi, sumó sobre el mensaje que deja en claro que no quieren meterse en problemas. Y agregó, Keita después de enterarse de lo que salió le envió mensaje a Mauro pero él no le responde. Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, ¿cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial, dicen. A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo, me dijo Keita. A lo que agrega Simona, estos viven así y te comen la cabeza. Son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café, afirmó. Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado. Me dice Simona, la esposa de Keita Valde recién. Y cierra Simona con una frase lapidaria. Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente, por Wanda Nara y Mauro Icardi, cerró. ¡Gracias! Gracias por ver el video